Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más y en este caso estamos aquí en un vlog como estáis viendo que por cierto hacía ya mucho, mucho, pero que mucho tiempo que no subía un vlog así con mi cara y bueno chicos, pues resulta que hace justamente unos minutillos, 30 minutillos, media hora o así, hemos llegado a la escalofriante cifra, me produce hasta risa decirlo de 100.000 suscriptores, es que nunca me podría haber imaginado cuando empecé en Youtube llegar hasta aquí, pero que cojones, es que no me lo creo sinceramente, es casi el doble de los habitantes que hay en mi ciudad, es muy flipante, es que no hay palabras Bueno chicos, pues como digo, hemos llegado a los 100.000 suscriptores, me cansa hasta decirlo es mucho y sinceramente es impresionante, o sea no tengo palabra como os digo, lo primero de todo quería deciros en este vídeo son las gracias, esto como ya sabéis pues lo dicen obviamente todos los youtubers, ya que si nosotros los youtubers hacemos los vídeos, somos los que nos esforzamos somos los que estamos ahí, que si preparando los vídeos que si subiendo, poniendo los títulos, las miniaturas etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo si no nos ve nadie, pues no tiene gracia, entonces pues obviamente hay que dar las gracias a los suscriptores, a los que estáis detrás de la pantalla que sois un montonazo y os daría un abrazo a cada uno pero obviamente es imposible ya que esto como ya sabéis es virtual, no es en la vida real, supongo que ya ya lo sabréis, así pues pues como digo 100.000 suscriptores, he de deciros que estoy ahora mismo al ver los 100.000 suscriptores en mi canal mi primera, mi primer sentimiento mi primera sensación en mi, es que estoy muy orgulloso de mi estoy muy satisfecho, porque es que no sé he logrado algo, creo que ha sido la primera cosa en mi vida, que he logrado gracias a mi, y no una cosa así pequeñita o sea, no, una cosa bastante grande es una cosa como, joder, 100.000 suscriptores 100.000 seguidores, que también se podrían llamar 100.000 personas que les gusta lo que hago yo, mis creaciones por así decirlo, mis vídeos, mi forma de comentar, mi forma de hacer los vídeos yo que sé que cojones os atrae de vídeo un pringa y yo como yo, pero os atrae, que es la gracia así que bueno, pues como digo, llegar a 100.000 seguidores es algo muy flipante y como digo, pues estoy muy satisfecho y muy orgulloso, porque como digo, creo que es la primera cosa en mi vida que, yo creo que es mi primer sueño, el primer sueño cumplido de mi vida, llegar a los 100.000 suscriptores en Youtube es impresionante, así que bueno pues, buah estoy ahora mismo en estado de shock este vídeo lo quería hacer porque necesitaba transmitirle a alguien mi estado emocional ahora mismo esto si me lo guardo para mí mismo y no duermo así que quería desahogarme con vosotros y contaros como me siento ahora mismo y eso, así que bueno, pues como digo, esto creo que es un sueño cumplido como os digo y la verdad es que esto nunca me imaginé llegar hasta aquí porque yo cuando empecé, yo que sé, yo empecé con una voz de niño rata una voz de pito que flipa o sea, tenía, ¿cuántos años? 14 años, 15 años, no sé, nada un niño rata, vamos, hablando con voz de pito entonces pues, no sé, empecé en plan vamos a grabar, voy a grabar vídeo empecé viendo que sea Willyrex, que sea Lexby que sea Stax Willyrex sobre todo, o sea, yo era un maldito fanboy de Willyrex y lo sigo siendo tampoco tanto porque ya no sube Call of Duty, he de decirlo me gusta, me gustaba cuando Willyrex subía Call of Duty pero he sido fanboy de Willyrex tengo que admitirlo porque es que si no lo admito pues no me quedo tranquilo entonces pues, no sé, empecé viéndolo y dije ostras, lo que hace este tío me mola me gusta, ¿no? me gustaría hacer lo que hace él porque no sé, era algo que yo decía ostras, este tío juega a algo no juega a un videojuego lo sube a una plataforma como la que es YouTube y la gente lo ve, le gusta y encima le pone comentarios diciendo que está guay lo que hace, ¿no? entonces pues yo dije, ostras, a mí me gustaría que en vez de jugar a videojuegos hacer lo que yo haría en un videojuego pues hacerlo, pero también grabarlo, ¿no? y que la gente pudiera disfrutarlo porque, no sé, era algo que me gustaba y realmente cuando empecé en YouTube y empecé a ver como, yo qué sé la gente se suscribía a mi canal la gente empezaba a gustarle los vídeos que yo hacía como lo comentaba, etcétera, etcétera pues, no sé, había como algo por dentro de mí que me hacía seguir haciendo, ¿no? porque realmente eso no se pagaba eso no, al principio cuando tú empiezas en YouTube si no te gusta lo vas a dejar porque realmente es un esfuerzo, es un tiempo que sí, hay mucha gente que dice que YouTube es muy fácil que si la gente que se dedica a YouTube es, no vale nada no, porque no debería ser un trabajo, bla, bla a ver, YouTube no es el trabajo más súper complicado del mundo, por así decirlo que sí que es complicado llegar hasta arriba para poder dedicarte a yo joder, que si es complicado, casi imposible, vamos así que, como digo, no es cuando yo estoy arriba, cuando yo tengo unos seguidores los cuales te permiten vivir de YouTube por así decirlo, ganar un dinero, como queréis llamarlo como os digo, no es el trabajo más complicado pero tiempo, o sea, requiere un porronazo de tiempo o sea, pero muchísimo no lo podéis ni imaginar yo, o sea, yo me llevo todo el día o sea, todo el día en YouTube todo el día todo el día, o sea, como lo escucháis es todo el día YouTube, YouTube, YouTube que si Twitter, que si las miniaturas que si los vídeos, que si renderiza que si sube, que si... o sea, es todo el día es tantas cosas que son muy simples sí, son cosas simples son videojuegos tampoco es algo tan complicado pero, como digo requiere mucho, mucho tiempo ¿vale? así que, como digo pues cuando empecé cuando tú empiezas en YouTube que en mi caso fue así yo empecé puramente por hobby porque me gustaba y me llevé medio año más de medio año subiendo vídeos sin que me viera casi nadie, literalmente ¿no? con yo ese mil, dos mil suscriptores casi nadie entonces, pues yo lo hacía porque me gustaba había algo dentro de mí que me hacía seguir haciéndolo era algo como que me sentía satisfecho viendo a gente que le gustaba lo que yo hacía ¿no? que era realmente lo único que me hacía es seguir haciendo vídeos ¿no? entonces, pues llegar hasta aquí y, no sé que a día de hoy si pasara algo en mi casa imaginaros que mis padres se quedan sin trabajo mi casa no se puede pagar bla, bla, bla yo qué sé imaginaros que hubiera algo así y me tengo que ir a vivir con un miembro de otra familia pues yo creo que podría subsistir o sea, yo podría subsistir subsistir joder, qué palabra acabo de decir más rara subsistir de YouTube o sea, yo creo que podría vivir de lo que viene a ser YouTube a día de hoy ¿no? obviamente esto es todo un boom ya sabéis que el GTA V está pegando muy fuerte etcétera, etcétera y por eso es por lo que están creciendo varios canales que también hay mucha gente que se equivoca porque dicen sí, que con GTA V crece todo el mundo no tienes mérito por crecer subiendo GTA V efectivamente con GTA V sí que se puede ganar más fácilmente suscriptores que a lo mejor subiendo Minecraft o Call of Duty desde hoy que ya está súper quemado en YouTube pero también hay que tener en cuenta que a día de hoy hay muchos canales que suben GTA V y que no crecen o sea para crecer en YouTube que sí, que con GTA V puede ser un poco más fácil ¿no? pero también hay que deciros que hay que esforzarse mucho para crecer en YouTube ya sea subiendo lo que subas o sea, puedes subir el juego más visto del mundo que te lo tienes que currar muchísimo ¿no? la verdad es que terminé el año con 15.000 suscriptores y en 5 meses he llegado a los 100.000 ¿no? y desde principio de año me puse las pilas de tal manera en YouTube impresionantemente y me no sé me propuse empezar a subir 3 vídeos diarios ¿no? dije ostras quiero me gusta YouTube pues voy a subir muchos vídeos me lo voy a currar coño voy a dedicarle todo mi tiempo libre voy a hacerlo todo por YouTube joder es algo que me gusta y me encantaría dedicarme a ello en el futuro pues voy a dedicarle tiempo joder ¿qué pasa? voy a llegar a ser viejo y voy a decir cuando me acuerdo de aquel sueño que yo tuve en YouTube de poder algún día dedicarme a ello porque era algo que me encantaba lo que más me gusta a día de hoy y no pude hacerlo porque no lo intenté no, no yo no quería llegar hasta ese tal punto de llegar a ser una persona ya adulta y decir ostras al final ni intenté lo de YouTube no, no yo me puse la fila este año y al final pues ostras ha dado resultado subiendo 3 vídeos diarios 4 vídeos diarios currándomelo cada día día tras día horas y horas renderizando grabando renderizando grabando bum, 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 bum no solo para mí que también esto es algo que creo que es de las cosas más importantes por no decir la más importante que me ha pasado en mi vida y también es algo para que toméis referencia a vosotros que los sueños son complicados de conseguir no voy a decir que no pero no imposibles que no se os meta en la cabeza la palabra imposible no hay nada imposible vale chicos que sí que llegar a ser jugador profesional de fútbol es muy difícil o tenista o cantante pero que si te pones y te pones y no te dejas influir por la gente que te dice que es imposible por la gente que te dice no valen nada si pasas de esa gente y te pones y dices yo sigo yo sigo y sigues y sigues día tras día día tras día trabajando poco y a poco como una hormiguita no sé si os sabréis el cuento de la hormiguita y la cigarra pues si seguís trabajando como una hormiguita al final las cosas se consiguen chicos de verdad os lo juro con un poquito de suerte tampoco os lo voy a jurar tampoco os pongáis a piñón a jugar fútbol 50 horas diarias y que después cuando no consigáis a lo mejor nada por una lesión o algo pues vengáis a mí y me echéis las culpas no hay nada seguro en esta vida a ver vamos a dejar las cosas claras pero como digo que si os gusta algo de verdad y queréis triunfar en ello dedicarle mucho tiempo todo el tiempo libre que tengáis y que por favor no os pase de llegar a una edad adulta llegar ya a ser viejo y decir ostras mira esto que me gustaba cuando era joven y al final ni lo intenté por pura vagueza que no os pase eso de verdad chicos si os gusta algo iré por ello exacto pim pam pim pam pim pam trabajando en ello y por lo menos intentarlo intentarlo que si no lo conseguís puedes decir mira pues por lo menos lo intenté tuve los huevos de intentarlo y si lo consigues pues ostras de puta madre no has conseguido lo que más te gustaría en tu vida pero si no lo consigues pues como digo te quedarás con la satisfacción de que lo has intentado ahora si no lo intentas de verdad que no te vas a sentir muy bien así que tal chicos nada más por mi parte la verdad me quedo bastante a gusto de hacer este vlog sinceramente si no lo hubiera hecho como os digo creo que hoy no podría dormir me hubiera quedado ahí dentro de mi cabeza con un montón de cosas que tendré que exteriorizar al exterior exteriorizar al exterior madre mía que frase más bueno dejemos la parte bueno chicos pues como digo nada más por mi parte espero que os guste este vídeo deciros que mañana tendréis el especial 100.000 suscriptores no sé si lo subí mañana o pasado porque tiene un buen rato de edición y es algo que no quiero desvelar nada porque es algo bastante diferente a lo que he subido a mi canal así que nada pues no me entiendo más que ya no sé ni cuánto lleva el vídeo durando un montón de tiempo de contas aquí media vida amiga así que nada pues lo he dicho like favorito suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima adiós 4.5 chico